Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val y hoy les vengo a hablar sobre 50 sombras de Grey 9 años después. Parece bastante asombroso que a pesar de haber leído hace tantos años atrás 50 sombras de Grey, yo nunca he hecho una reseña formal acerca de los libros, es decir, nunca la he hecho dentro de mi Goodreads, nunca he hecho ningún post como bien específico en mi Instagram o en Twitter. Así que aprovechando que el libro va a cumplir 9 años de publicado, este precisamente 25 de mayo, pues decidí hablar acerca de lo que opinó el libro y si sobre todo la impresión que tengo de esta historia ha cambiado durante todo este tiempo. Así que vamos con el video. 50 sombras de Grey se publicó el 25 de mayo del 2011 en inglés, mientras que en español se publicó en junio del 2002. Está escrito por E.L. James. Es un libro que ha tenido más de 30 ediciones y está traducido en una cantidad enorme de idiomas. Además de esto ha tenido su adaptación al cine y hasta un vino lleva su nombre. Pues por supuesto, la cantidad de atención que recibió esta historia es lo que la ha hecho tan famosa. Pero quisiera hablarles un poquito más acerca de esto. Les voy a dar como una especie de reseña porque sé que hay muchísima gente que no ha liado 50 sombras de Grey y sé que también hay muchísima gente que no ha visto las películas. Así que básicamente cuenta la historia de Anastasia y Christian. Anastasia es una chica que se está graduando de la universidad. Ella es roommate, vive con su mejor amiga de la universidad llamada Kate. Kate tiene que realizar una entrevista, pero se encuentra muy enferma, tiene mucha gripe. Así que le pide el favor a Anastasia de que se lleve la lista de preguntas de la entrevista y pues por supuesto vaya a ser como este tipo de reunión, esta entrevista con un famoso multimillonario que está haciendo una cantidad de donativos a la universidad, que es una persona súper pública, llamada Christian Grey. Anastasia llega a las oficinas de este hombre. Obviamente no tiene ni la más remota idea de quién es. Y cuando finalmente lo conoce, se queda totalmente cautivada por él. Porque para empezar es un hombre muy atractivo y es un hombre bastante joven. Christian no llega a los 30 años y Anastasia está en sus 22 años aproximadamente. A partir de este momento Christian va a desarrollar un interés absoluto por Anastasia y la va a tratar de introducir en su mundo, que es bastante particular y está muy alejado del estilo de vida de Anastasia. Asimismo, pues nos vamos a encontrar con una historia de tres libros. Una historia de romance, una historia a que a muchos les ha parecido bastante ridícula por todo lo que la envuelve, mientras que otros se han convertido en unos total fanáticos de estos libros. Algo muy particular, yo le pregunté más o menos hace dos, tres días a todos mis seguidores dentro de Instagram acerca de qué opinaban de 50 sombras de Grey. Yo no puedo asumir que la gente ha leído el libro en la misma cantidad de años que lo hice a ellos. Es decir, no puedo asumir que cada persona que me respondió lo leyó como yo hace nueve años. Pero sí sé que es un libro que no se ha leído recientemente, o la mayoría de la gente no lo ha leído recientemente. Y la cantidad de respuestas que recibí fue impresionante. Hubo más de 300 personas que respondieron mi mensaje. Y eso es algo que les voy a compartir. Obviamente no los 300 comentarios. Hay muchísimos que se repiten. Hay uno que se destaca muchísimo. Pero eso lo voy a hacer como al final del video, para que más o menos tengan un sondeo acerca de qué es lo que piensa la mayoría de la gente que ha leído estos libros. Ahora, desde mi opinión, a mí sí me gustaría decir varias cosas al respecto. Y para empezar, debo decirles que no ha cambiado prácticamente nada lo que opiné en el momento en que los leí hasta ahorita. A mí 50 sombras de Grey, la trilogía completa, me gustó. Yo no pensé en ningún momento que era una obra maestra de la literatura. Sí le vi una cantidad de errores a la historia. Más que todo, cómo se van construyendo los personajes. La velocidad en la que se conocen, se enamoran y forman una relación. También me pareció bastante absurda. Pero esto no quiere decir que yo no haya disfrutado de toda esta historia en general. Con esto no quiero decir que E.L. James o 50 sombras de Grey es la primera historia de romance erótico que existe. Y muchísimo menos en una historia de romance erótico que habla sobre el sadomasoquismo por primera vez. Y no era la primera vez que yo leía este tipo de historias. Pero algo tenía en particular. Creo que sobre todo era el tema de cómo la historia estaba narrada en un ambiente totalmente contemporáneo. Con protagonistas extremadamente jóvenes. Con un estilo de vida bastante diferente al que yo había leído. Lo que atrapó toda mi atención. Yo le hice un video acerca de la literatura erótica. Y el tema del sadomasoquismo se toca en muchísimos libros. Obviamente en esta época se impulsó muchísimo más el tema por la fama que impuso 50 sombras de Grey. Pero ya yo había leído acerca de este tema. Y para empezar, este libro no va acerca del sadomasoquismo. Tiene quizás en el primer libro una o dos escenas bastante sutiles. Nada parecidas a lo que yo había leído. Obviamente son totalmente eróticas y gráficas. Eso es indiscutible. Pero sadomasoquismo como tal, no. Esto por supuesto dio mucho de qué hablar en el tema lector. Sobre todo a nivel de críticas. Y por eso el libro fue criticado. Tanto de buena manera como de mala manera. Había gente que sabía mucho el tema que decía que era totalmente ridículo. Que no se acercaba en lo absoluto a lo que es el sadomasoquismo. Había gente que nunca había leído este tema. Y le pareció demasiado fuerte. Y había gente que pensó que estaba como yo en el medio. Y sentía que se estaba exagerando mucho al respecto del tema del sadomasoquismo. Y que hay libros que hablan de esto de una forma completamente diferente. Y sobre todo más directa. Por otro lado, algo que se mencionó muchísimo de estos libros. Era que eran unos libros extremadamente machistas. Y eran unos libros que podían distorsionar la realidad de una mujer que los leía. Si me preguntan a mí, esto me parece totalmente ridículo. Y les voy a explicar por qué. Vuelvo y les repito que esta es mi opinión personal. Así que por favor no quiero que nadie se ofenda al respecto. Pero básicamente para mí, 50 sombras de Grey es una historia de amor extremadamente típica. Donde el hombre inalcanzable es totalmente conquistado por la chica insignificante. Esto lo hemos visto en mil historias diferentes. De hecho, es bien sabido que 50 sombras de Grey viene. Es un fanfic de Crepúsculo, de Twilight. Y pues obviamente los personajes se manejan más o menos igual. Así que ¿cuál es la diferencia? Si el contenido es sexual, pues obviamente esa es la gran diferencia. Pero primero que todo este libro está dirigido desde un principio para el público adulto. Se supone que si tú eres un adulto que está leyendo este libro, tienes total conciencia de que primero esto es ficción. Esto jamás pasa. Y segundo, si estás leyendo ficción para entretenerte, ¿por qué ponerte con una tónica totalmente moralista acerca de que es una situación o es una relación extremadamente tóxica? Esto es ficción. Esto es ficción. Esto es un libro que honestamente no tiene nada de real y está hecho para ser disfrutado. Obviamente Christian Grey es el típico hombre que está torturado emocionalmente, que tiene una cantidad de problemas, tiene un pasado bien oscuro, tiene un abandono bien grande. Y Anastasia viene como a aliviar su alma, a reconquistarlo, a traerlo a través de un mundo de luz. En donde, pues obviamente le cuesta bastante, sobre todo cuando ya se entera el tipo de hombre que es él. Esto, como ya les dije, no es un libro que va basado en masoquismo. Esto es una historia de amor. Por muy absurda que suenen algunas veces durante la historia, es una historia de amor. Es una historia que obviamente te llena de emociones constantemente porque el personaje masculino pasa de precisamente estar totalmente desinteresado a estar totalmente interesado por la protagonista. Y tú estás viendo toda esta transición. Obviamente esto pasa en muy corto tiempo. Yo no tengo problemas con el insta-lo, sobre todo cuando los personajes son extremadamente jóvenes. Es decir, en libros como juveniles. Pero yo cuando los personajes quizás son un poco más adultos, me cuesta asimilarlo un poquito más. Así que, de verdad, si hoy en día todavía no han leído 50 sombras de Grey, a mí me parece que la razón más importante por la que deberían leerlo, si les gusta la literatura romántica con erótica, es para que se hagan un criterio propio del libro. Para que entiendan y desde su punto de vista personal, desde sus valores, desde sus emociones, lo evalúen. No desde la crítica en general. Como ya les dije, no es una obra maestra de la literatura. No. Esta señora sinceramente no escribe bien. Pero hizo que todas las cosas necesarias existieran o todos los clichés necesarios existieran dentro de un libro para que tuviera el éxito que tuvo. Ok, aquí tengo más o menos las respuestas que me dieron. Como les digo, no las voy a poder leer todas porque es imposible. Pero quiero más o menos que escuchen lo que me escribieron cuando les pregunté directamente que si amaban o odiaban 50 sombras de Grey. Esto fue más o menos lo que recibí. Yo particularmente los amé porque a partir de ahí comencé a leer los libros y no los solté más. Obviamente, en 50 sombras de Grey pasó más o menos lo mismo que con Crepúsculo. Atrasó un público en general y lo metió a entrar en la literatura. Hubo gente que decía que no le gustaba leer y a través de estos libros conseguí un género que le encantaba. Así que, por supuesto, esto para mí tiene mucho crédito. Otra persona que para mí me gustaron, con ellos descubrí la novela erótica romántica. Porque, como ya les dije, la novela romántica erótica, hasta el momento había ciertas editoriales que las publicaban. Y la gente relacionaba la romántica erótica con estos libros de romance histórico, ¿saben? De hombres con pechos al viento y mujeres así con el pelo volándoles. Y no es así nada más. De hecho, ese tipo de libros yo no los leo. Nunca los leo. Hay literatura romántica erótica contemporánea. Y estos libros vinieron como eso. A demostrarte que existían este tipo de libros y muchas más autoras que estaban haciendo lo mismo. Hay gente que pone, me cabrearon mucho, la molestaron. O que también he de decir que me pusieron tontona. Pues, obviamente, es esto. La gente entra en conflicto con el personaje. Porque había personajes que no soportaban y otros personajes que le encantaban. Y, por supuesto, el romance que se maneja dentro de la historia no te permite soltarlo. Hay gente que me pone, los amé. Otra me pone, lo amé. Marcaron un antes y un después. Pero Anastasia no la soporto. ¿Ven? Que fue algo bastante común. No puede pasar del principio del segundo libro. Está muy mal reactado y personajes poco creíbles. Sí está mal reactado. Efectivamente lo está. Y personajes poco creíbles, pues, es lo que les digo. Hombre multimillonarios extremadamente jóvenes es bastante difícil de creer. Y, sobre todo, también se maneja el tema de la virginidad. En una persona ya adulta también es bastante difícil de creer. A mí me gustaron mucho en su momento, cuando los leí fueron geniales. Ahorita hay mejores. Totalmente de acuerdo. Hay gente que me pone, los amé, pero a la película no. También de acuerdo. Yo vi las películas. Las disfruté. Me acuerdo que fue una salida de Amigas. Las tengo. Las tengo en mi casa. Yo las compré en Blu-ray. Pero creo que no las he visto. La primera varias veces, pero la segunda y la tercera no. Los amé para más tarde odiarlos. ¿Por qué? Pues, yo creo que, básicamente, a lo mejor dependerá que lo hayas leído en su momento. Lo amaste. Después te empezaste a formar una idea diferente de lo que es la literatura romántica, erótica. Y, obviamente, descubriste que hay mejores libros. Posiblemente esto te hizo odiarlos. Yo no he llegado a ese punto, pero ni de cerca. Pero entiendo perfectamente que haya gente que le pase. Puro marketing. Te interdé un mes en leer el primero porque era insoportable. Estar en la mente de Ana. No seguí. El tema del puro marketing, obviamente. Como les dije, esto fue uno de los primeros libros que empezó a hacer mención acerca de las marcas. Te compré un carro tal marca. Te compré una computadora tal marca. Te compré un teléfono tal marca. Fuimos a tal sitio. Nos montamos en tal avión. Entonces, pues, por supuesto, ese tipo de cosas antes no se manejaban. Antes, si tú te montabas en un helicóptero. Estoy hablando como protagonista de novela. Sencillamente te montabas en el helicóptero. El helicóptero no hacía mención al nombre del helicóptero, la marca, el modelo. Y tampoco en los carros, tampoco en los obsequios que se daban. Por eso hay mucha gente que lo considera que fue un libro súper... Que lo que hacía era mercadear una cantidad de cosas. La verdad, yo los amé porque fueron los primeros libros que leí de ese tipo. Pues, creo que esto le ha pasado a un montón de gente. Y, pues, lo entiendo perfectamente. En su momento me gustaron. Después me parece que hay muchos otros mejores. ¿Cierto? Los amé por otra persona. Bien, los leí y los amé. ¿Los volvería a leer? La verdad que creo que no. Pues, te entiendo porque yo tampoco los volvería a leer. Los amé. Empecé este género con esta saga y nunca más la dejé. Amo a Christian. Como ella, hay miles de comentarios así. Bueno, cientos. Porque, como les dije, me respondieron como 300 personas. Los primeros capítulos los odié. Luego los amé tanto que los leí en 15 días. Los amé en su momento. Ahora no los recomendaría ni volvería a leerlos. Otra persona me pone. Así que me enamoré. Así me enamoré de Grey. Pero ya ahora, con los años, digo que no. Hombres así ya no me encantan. Al principio me gustó, pero después de leer libros de ese género me di cuenta que estaba muy mal redactado. Totalmente cierto. Los leí y me morí de la risa de las situaciones súper inverosímiles de Anastasia. Los odié. Anastasia, honestamente, nunca fue un personaje querido. Los disfruté sin pensar en más. La historia fue buena. La escritora pésima. Yo creo que esa sería una perfecta descripción de lo que yo haría de ese libro. Fue mi primera toma de contacto con la literatura romántica. Y abrieron muchas puertas. Como ya les digo, la gente está viendo el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Me gustaron bastante. Más allá de lo perverso, es una historia que te enseña cosas. Y honestamente yo no le veo nada de perverso a la historia. Nada. Del uno al diez, cero. Ok. Los amé y no me da pena decirlo. Fue genial conocer algo nuevo. Y pues quiero a un Christian Grey en mi vida. Pone otra persona aquí. Ajá. Otra persona me pone. Estuvieron bien, pero pudieron ser mejores. Creo que Anastasia no tenía personalidad. Yo lo amé. No me importa nada. Este es el grupo de las que son súper fan y totalmente respetable. Otra persona me puso. Es un libro horrible. No se puede considerar literatura. Jamás. Es absurdo. Bueno, si obviamente nos ponemos desde el punto de vista literario. Pues por supuesto que no es un libro que sea merecedor de un premio Nobel de literatura. O que obviamente merezca mucho premio. Pero sí. Al final es literatura y al final es un libro que le gustó a muchísima gente. Tanto como horrible. Me parece una exageración. Pero pues como les digo. Esta es la opinión de cada quien. Ni lo uno ni lo otro. Me parece una trilogía entretenida y ya. Y la última que voy a leer les dice. Lo amé. Y ahora en perspectiva me parece machista. Pues yo les voy a decir la verdad. Yo no le encuentro nada de machismo al tema. O sea. Obviamente es un hombre que viene a complacer a una mujer. Es un hombre que obviamente se impone sobre una mujer. Pero ya nadie lo obliga. Ella quiere hacer lo que hace. Ella decide experimentar lo que experimenta. Y ella decide quedarse en esa relación. Así que. Pues la verdad que yo no le vi nada de machista. Y bueno. Finalmente. Recomendaría 50 sombras de Grey. Si quieres entretenerte. Leer algo romántico. Y pues si en algunas situaciones hasta reírte. Definitivamente te recomiendo 50 sombras de Grey. Pero sobre todo te lo recomiendo por lo que ya mencioné antes. Si quieres tener una opinión acerca del libro. Hazlo desde tu criterio. Lee el libro. Para que tú tengas todas las armas necesarias para criticarlo o para amarlo. No te dejes llevar por la opinión en general. Porque es muy tonto hacerlo. Es preferible que sencillamente lo decidas leer. Y te enteres si realmente es tan ridículo. Tan absurdo. Tan romántico o tan bonito como todo el mundo dice. Y bueno mi gente. Muchísimas gracias por haber pasado por el canal. Espero que les haya gustado este video. Obviamente los hice desde el punto de vista de conversación. Quería leerles los comentarios que habían hecho los seguidores. Espero por favor que se suscriban al canal. Recuerden dejarme sus comentarios acerca de si amaron o odiaron 50 sombras de Grey. Si tienen la misma opinión que hoy en día. Que cuando lo leyeron. Y recuerden suscribirse por mis redes sociales. Arroba leyendo romance. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias. 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 Gracias.